FUTBOLISTAS QUE NO SABÍAS QUE JUGARON EN ESTOS EQUIPOS Algunos reconocidos jugadores tuvieron pasos por equipos en donde no se los recuerda mucho, ya sea porque su estadía duró poco o simplemente porque no destacaron como lo hacen generalmente. En este video vamos a ver varios casos de jugadores que quizás no sabías que jugaron en estos equipos. Antes los invito a suscribirse al canal y a que comenten si alguno de estos casos los sorprendió. Jesse Lingard, Leicester City A sus 19 años el delantero inglés no contaba con mucho lugar en Manchester United y fue cedido al Leicester junto a su compañero de equipo Michael Keane. La llamativa sesión se realizó desde noviembre de 2012 hasta enero de 2013 y en ese periodo Lingard participó en 5 partidos con los FOTSES que en ese momento se encontraban jugando en la segunda división inglesa. David Alaba Hoffenheim Si pensamos en Alaba, automáticamente también se nos viene a la cabeza el Bayern Múnich y es algo lógico teniendo en cuenta que el lateral austríaco jugó casi toda su carrera en el conjunto bávaro. Pero hubo un semestre en que David vistió la camiseta de otro equipo. Desde enero hasta junio de 2011, Alaba estuvo a préstamo en Hoffenheim en donde fue titular en todos los partidos ocupando un lugar en el mediocampo. Una vez finalizada la sesión volvió a Bayern Múnich en donde juega actualmente. La carrera del volante francés estuvo ligada casi por completo a Paris Saint-Germain ya que allí fue donde se formó futbolísticamente y también jugó durante varios años. También es conocido su actual traspaso a la Juventus en condición de libre pero lo que quizás muchos no sepan es que también tuvo un breve paso por Toulouse de Francia. Fue un préstamo que duró solamente unos meses, en el primer semestre del año 2013. Allí jugó 13 partidos y una vez finalizada la sesión volvió al equipo de la capital. Socrates, Milan El actual central de Arsenal tuvo sus primeros pasos en el fútbol griego pero rápidamente emigró hacia Italia. Primero jugó en Genoa durante dos temporadas y para la campaña 2010-2011 participó en Milan que compró la ficha del jugador por 4.5 millones de euros. En el conjunto italiano llegó a jugar solamente 7 partidos ya que nunca fue considerado como habitual titular. Un año más tarde, Genoa lo volvió a comprar por 4 millones. William Ansi Después de un paso por Jacques Tardones que lo tuvo más de 5 años en el club Ansi compró en 2013 al extremo brasileño por 35 millones de euros en un intento de adquirir a grandes figuras como también lo eran Eto'o y la sana Diarrá. Pero William apenas jugó 8 meses en el club y después fue vendido por la misma suma en que lo compraron al Chelsea en donde juega actualmente. Aaron Ramsey Nottingham Forest El volante galés tuvo uno de los préstamos más fugaces y menos duraderos que puede haber ya que la sesión con los Reds se realizó desde el 25 de noviembre de 2010 hasta enero del próximo año con el objetivo de sumar algunos minutos. Posteriormente se confirmó su préstamo al Cardiff City en donde también jugó un mes para luego regresar a Arsenal. Marcos Alonso Sunderland El defensor español llegó a Fiorentina en junio de 2013 pero al no tener mucho lugar en el equipo los italianos lo cedieron a préstamo a Sunderland de Inglaterra en una sesión que duró exactamente 6 meses. Desde enero de 2014 hasta junio de ese mismo año Alonso formó parte del cuadro inglés con el que jugó 20 partidos ocupando el lateral izquierdo. Pierre-Emerick Aubameyang Mónaco El delantero gabonés jugaba en Milan en el año 2010 pero la verdad es que nunca encontró su lugar en el club lombardo y tampoco tenía el nivel que venimos viendo hace varios años. Al inicio de la temporada 2010-2011 el Rossoneri lo prestó a Mónaco en donde jugó más de 30 partidos en los 5 meses que estuvo en el club anotando 4 goles en todas las competencias. Al finalizar su préstamo volvió a Milan en enero de 2011. Harry Maguire Wigan El central más caro de la historia tuvo un breve paso por el equipo inglés que en ese entonces participaba en la segunda división. Con poco lugar en Hull City los Tigres lo prestaron a Wigan que necesitaba reforzar su defensa. Su préstamo duró desde febrero de 2015 hasta mayo de ese mismo año y una vez finalizado el mismo volvió a su equipo después de haber jugado 16 encuentros. Antonio Valencia Villarreal Después de su paso por el fútbol de Ecuador Valencia emigró a Europa con 19 años siendo Villarreal su primer equipo. En su primera etapa con el submarino no tuvo mucho lugar y solo jugó desde julio de 2005 hasta enero de 2006 ya que fue cedido al recreativo. A mitad de año volvió de su préstamo y días después pasó a Wigan. A fines de 2007 volvió nuevamente al conjunto español pero los ingleses finalmente lo compraron por 2 millones de euros cerrando así su mala etapa en Villarreal.